Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Assassin's Creed Unity Y bueno, estamos aquí, está como atardeciendo, creo Y bueno, simplemente vamos a la misión, a la nueva secuencia, a la secuencia número 9 Y también podríamos hacer algo, como por ejemplo Como por ejemplo Como por ejemplo, a ver si ya va, ahora, perfecto Bueno, 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 supuestamente debería ser yo más rápido, pero, eh, pero no Madre mía con la katana, chaval, madre mía con la katana Pues la katana mata bastante rápido, ¿no? Parece, bueno Seguimos con la misión, con el objetivo que está aquí Y, y, tiempos tan bruna, recordamos que, bueno Una cosa que querían hacer, eh, los malotes, era dejar al pueblo sin comida Y bueno, eso les llevaría cerca de dos años Así que nada Le maré el 31 de octubre de 1792 Un poquito antes de que yo naciese Del año de que yo naciese Un poquito solo ¿Qué sabes de los comerciantes de cereales? Me alegro de verte Viven en pésimas condiciones, ¿por qué? Tengo una pista de Germain Una mujer llamada Marie compra cargamentos de cereal para desviarlos a un muelle privado ¿Marie Leves? ¿La conoces? Los Leves son templarios desde la tercera cruzada Marie es la única que se pronunció en contra del exilio de Germain No me extraña que se haya unido a él ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, a ella no Pero el poco cereal que llega a París Lo descargan en los muelles del hotel de Ville Prometedor Empezaré por ahí Quizá pueda averiguar algo sobre el paradero de Madame Leves Me río, me río un poco porque ahora mismo estoy vestido De alguien conocido El que fue nuestro, entre comillas, mentor El que encontramos en Alcatraz El cual nosotros también nos tuvimos que cargar Y bueno, ese quería a la chiquilla esta muerta Y ahora vamos con su atuendo Así que bueno, no sé ¿Os habéis fijado el nuevo atuendo? Que ahora llevamos el pelo al aire No sé, para que se oxigene un poco la cabeza también, ¿no? Que tanta capucha, tanta capucha Madre mía Tiene que pasar nota tela de calor Así que bueno A medida que avancemos Pues iré cambiando de atuendo y demás, ¿no? Para echarle un vistazo a algún otro Al menos en esta secuencia Y bueno, tampoco sé muy bien Porque hace dos o tres capítulos Que tuvimos un problema con la chiquilla esta, ¿no? De que los templarios la embuscaban O algo así, ¿no? Y ella quería acogerse en el seno de los asesinos Pero Al final no sé qué es lo que pasó ¿A dónde van? Esto huele a persecución Correcto Lo acabo de decir yo Pim, pam, pum ¡No! ¡Me cago en Sumatra! Y bueno, diréis que ¿Por qué este corte? Pues muy sencillo Porque me he caído al agua Y no había que tocar el agua Así que genial, ¿no? Estupendo Así soy yo Así soy yo Y así es el muñeco Espero que no me vuelva a pasar Porque creo que ha sido un fallo mío Pero no lo sé con seguridad, ¿eh? Ahí dudo Ahí dudo Así que bueno Voy a hacer el mismo circuito Hijo mío ¿Te quieres bajar, compañero? Chaval Chaval Está todo el rato saltando Vale, hola Venga, hasta luego Y vámonos por aquí Por aquí, por aquí Correcto Por aquí abajo Y Y aquí 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 justamente Aquí es cuando hay que tener cuidado Justamente aquí Ahí está Vale, lo había hecho yo mal Porque le había dado al círculo Y se había tirado al agua Verá Vale, no toques al agua Significa no nades Porque tocarla La he tocado con las botas Así que nada Venga, vamos por aquí Los puntos esos ¿Habéis visto unos puntos rojos? Eh, eh, eh Chaval ¿Qué pasa aquí? Sí, sí Lo que tú digas, compañero Yo creo que voy a subir por aquí Creo que lo he hecho bien Más o menos Yo diría que sí La verdad Ah, ha llegado, ha llegado Ha llegado No era por aquí El sitio indicado Pero Ahí está Llega también Llega también Llega también Hombre, es más divertido Ir por aquí abajo Que por la ciudad Oh, chaval Vaya salto más exagerado Es lo que tiene Esta Assassin's Creed Pero bueno Vale, vamos por aquí Esta vez Por aquí Por aquí Y vámonos corriendo ya Por acá Vale Persigue al barco Completado Alpairo Amarrada esa bolina Capitán ¿Algún problema? No, madame ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame Bien Y también debo decirte Que tienes que agujerear Una de las bolsas Sí, madame ¿Qué bolsa? ¿Cuál? O sea, habrá muchas, ¿no? A lo mejor es para dejar un rastro No tengo ni idea, ¿eh? Bueno, ya que hemos visto Este... Eh... Espérate, espérate ¿Qué es lo que pasa? No actives las alarmas Genial, genial Bueno Pues simplemente Al agua, pato Ahora ya No hay problema Vale Eh... ¿Qué tal? Bueno, da igual No pasa nada Eh, espérate Espérate, espérate Que viene ahí un compañero De los cuales... ¿Se va a ir al agua? No, no lo sé Si se va a ir al agua Aunque tiene pinta De que sí Que sí Se quiere ir al agua No jodas, tío No sé si la van a activar Chaval Flipa, ¿eh? No está... A ver, a ver, a ver De momento no han activado las armas Así que genial Estaba ya pensando en reiniciar Pero se ve que no Se ve que no hace falta Genial, genial Pues mira que bien, ¿no? Vale Bueno, bueno Mierda Vale Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Estupendo Yo también Vale, ahí vemos a uno Vale, ahí vemos a dos Perfecto Vamos a ver No te vuelvas loco No te vuelvas loco, chaval Nada No puedo bajar por ahí No pasa nada No pasa nada Tranquilito Debería Debería lo primero Antes de cagarla o algo Es hacer esto Vale, espérate Que a lo mejor el gordito ese Viene para acá O a lo mejor Activa la alarma No lo sé Vamos a ver qué hace No jodas, tío ¿Por qué no lo he podido enganchar, tío? Si le he estado dando todo el rato al cuadrado A ver ¿Te quieres agachar? Vale Uno muerto Uno muerto Y otro también No sé cómo lo he matado a ese Pero Todos muertos Todos muertos Vale Genial Ahora relájate, Pablo Y Hola No te había visto Pero ahora sí Vale Hay que robar a ese Y mejor Robar a un muerto Que A ver, compañero Que aún vivo, ¿no? Yo creo que es más cómodo A ver si lo puedo saquear Ahí está No actives las alarmas Genial No las voy a activar Harina Había leído Heroína Corre, corre, corre A lo mejor habéis visto un corte Porque Simplemente tenía que escapar de la zona Cuando robé al nota ese Y no No lo he hecho He seguido matando a gente Porque tengo un instinto Asesino Que vamos Y bueno El palacio de Luxemburgo ¿Y qué se cuece por allí? Pues no tengo ni idea Pero secuencia 9 Recuerdo 1 Completado Así que Continuar Bueno Pues ya estamos aquí En el recuerdo Número 2 Acaparadores Y nada Vamos a hablar Con esta chiquilla Que es nuestra gran Amiga Uh A lo mejor le pasa algo ¿No? No lo sé Por cierto No sé si habéis fijado Y es Que nos acabamos De cambiar De De atuendo La chiquilla Tiene que estar flipando ¿No? De esos cambios de ropa Que hago Pero bueno ¡Socorro! ¡Alguien por favor! ¡Entrega la pólvora! ¡No! Pero ¿Por qué no la cogen? ¿Qué vamos a ver, Michelle? Si me pusiera la mano encima A ese guardia Una gran fiesta La mejor que has organizado Merci Ahora debo excusarme Tengo que ver a mi esposo Ah, se te ha cortado todo el rollo, ¿eh? Vale Asesina a Marie Creo que Marie Es la que ha dicho Tengo que ver a mi esposo Creo que ha sido Chavales Fijaos 47 Entradas 60 guardias 3 coleccionables Y 9 alarmas Madre mía Está genial Lo de las entradas, ¿eh? Aunque Si me dicen Que primero Es por ahí Bueno Rescata Toma Levasque Nuevo objetivo Vale, sí No active la alarma Oportunidad de ayuda Oportunidad de ayuda Muy bien Pues vamos a A hacerlo De la oportunidad de ayuda Eso sí ¿Os gusta este traje? Vamos a verlo un poquito más Me lo iba a quitar ya Pero vamos a verlo un poquito más Vamos allá Hola Hola Vale, perfecto Eh, pues nada, ¿eh? De nada, chaval Interactuar Está bien De nada Bien No active las alarmas Nunca ignoraría A un artista En la adversidad Y rescata A Tomás La Levesque Que no sé quién es Pero bueno Supongo que Tomás Ese tal Tomás Tendrá que ser El punto verde, ¿no? A ver, a ver, a ver Y este Pues sí Fíjate Cómo te he perdido Ah, pues no No lo he perdido Pero ahora mismo Acabas de morir Lo siento Vale, muerto Y genial ¿Podemos entrar Por la puerta principal? Yo diría que no Así a priori Yo diría que no Así que nada Vamos a A ir bajando Tampoco me llama mucho Bajar por aquí La verdad Así que venga Vamos a ir Por este otro sitio Que parece Espérate que se vuelve loco El personaje Que parece mejor Vale, por aquí No hay ninguna Ah, amigo Ahí, ahí, ahí Ahí hay un Un balconcito Un balconcito El cual El colega Oh, y aquí hay otra Pues ya está Hola Vale De hola a nadie No, 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 no Muy bien, Pablo Eh, muy bien Por lo menos No me ha visto Que tiene que estar Flipando Pero bueno En verdad No ha visto Meternos aquí Y todo Pero Pero están ciegos Así que nada Venga Vamos a ver No sé dónde está El El Thomas ese ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha pasado algo raro Ah, que le hemos dado A esto Qué guay Ah, pues muy bien Lo de la luminosidad O iluminación También llamado Ese está como Como que aburrido ¿No? De Vale Solamente hay uno ¿No? Y una alarma No, hay dos Hay tres Y ese tiene que ser Thomas Vale Ahora es el momento Ahí está, chaval Tú ibas a ¡Epa! ¿Dónde ibas? Y tú mueres ya Ahí está ¡Guau, chaval! Cómo lo he matado ¡Epa! ¿Dónde ibas tú, loco? ¿Eh? ¿A dónde ibas tú? Vale, pues ya está Hemos defendido ahora Al señor este Que no creo que tenga Es que me cago en todo Ahora no tengo yo Me cago en todo No tengo Eh... Ganzúas, tío Me salía la palabra Vale, vamos ¡Oh! Tres ganzúas Genial Así de decirlo Y pillar ganzúas Vamos a ver ¿Qué tal? Supongo que será fácil Aunque Siendo yo Tampoco Estaría todo resuelto Pero bueno Lo hemos hecho bien Señor Está libre Y este Va a estar también libre De lo que tenga en el bolsillo No te dejo pasar, ¿eh? Bueno No actives las alarmas Y para ello también las corto Ya de paso, ¿no? Por si acoso Por si acoso Ahí a ti también te saque ¿Por qué no? Que tu compañero me ha dado Me ha dado Me ha dado Ganzúas, tío Que no me sale la palabra nunca Vale, vamos a ir por aquí A lo mejor el camino No Este Daría Estaba igual Vale Por aquí hay algo Interesante Ah, ahí está Vale, vale, vale Y es un sitio Para sincronizarnos Y lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque yo no tengo ganas De volver a este sitio Si estoy Tó lejos, ¿no? Así que venga Vamos a sincronizarnos Y además también me viene bien Para realizar alguna misión Que haya por aquí Por ejemplo Si No sé Si hay otra misión por aquí Estamos en el quinto pino Pues así estamos más cerca O Y aparte Aparte que estamos más cerca También puedo viajar rápido Me encantan las Las animaciones estas, ¿eh? Pua, chaval Son chulísimas Además se ve perfecta En la ciudad Bueno, es esto ahí Que ha habido como una especie De lagueo La primera vez que me pasa eso Pero bueno Además ha sido cuando Cuando lo he dicho Vale, ahí vemos Ahí vemos un cofre Ahí vemos cosas Por aquí no puedo ir, ¿no? Vale, vale Vamos a bajar ¿Por qué veo eso como señalado, tío? Ve ahí algo señalado Ah, es el cofre ese ¿Intentamos pillar el cofre o no? Tengo tres ganzúas Lo podría intentar, ¿no? Pero prefiero no Prefiero que no Prefiero que no Y ya está Vale, vamos a intentar No, 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 no Ahí está Más que nada Porque aquí hay un señor Vamos a ir por arriba Y, y Quiero hacer una cosa Que todavía no lo he hecho Que es Cuando estamos sentados Cargarme a uno Esto todavía no lo he hecho Y la verdad es que Tengo ilusión por hacerlo Aunque si se me viene Un nota por aquí Delante No creo que lo haga O sí No lo sé Quién sabe Vendrá o no vendrá A lo mejor se ha ido A cenar, tío Como es de noche Pues Yo creo que me da tiempo A matar al otro, ¿eh? Y tanto que me da tiempo Hola Perfecto Vamos a quitar esto Por si acaso Vale Y el otro ya viene Para acá Pero vamos ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Bueno, bueno, bueno Que tenemos que cargarnos A este y ¡Guau! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a relajarnos un poco Ahí está Lo he hecho bien Creo ¿O no? No lo sé Vale, vale ¿Qué cojones? Que me ha matado Pero si he tirado Una granada Pero, pero, pero Lo habéis visto, ¿no? O sea, he tirado Una granada de humo Supuestamente debería Estar conmocionado Algo, tío Vale No sé Si la chiquilla esa Vamos a hacer Esto otra vez Vale, mira Ahí Aquí viene uno A lo mejor A lo mejor Hago mi sueño Y me lo cargo Desde aquí O a lo mejor No No A lo mejor No Me ven Me ven Me ven Mierda Vamos a perseguir A la chiquilla esa Espérate, espérate Espérate Que es que el nota este Viene aquí ¿Dónde se ha metido? No sé Pero entra por aquí, ¿no? Bueno, pues no Venga, hasta luego Vale, vamos a perseguir A la chiquilla esa Ahí hay más guardias Parece ser Bingo No, no Tú, eso Tú Eh Espérate Chaval Que los controles Madre mía Vale Está allí la chiquilla A 27 metros Qué casualidad Y todo eso son Ah, no Ese solamente Ese es malo Vale, pues nada Me la voy a jugar un poquito No, no, no No quiero Ahí está Ahí está Uy, no estoy O sí He sido yo Vale, ahí está Vamos a ver si por aquí Hay alguien más Vale, allí hay alguien Vamos a ver Vamos a ver Pilla Ahí está Chaval Te he matado Te he matado Así que Ahora Te he matado Bien Antes me hizo la misma jugada No olvides No olvides lo que te enseñé Mary Uy, mamá La cheta Ostras, chaval Queda expulsado Queda expulsado por sus delitos Contra la orden de los templarios Todo aquel que le ofrezca ayuda Correrá la misma suerte Imbécil De Molé me habla Sé lo que piensa de la ser De la ser Señora Tiene visita Uy, uy, uy El jefe templario Tenía razón El rey Luis Se ha dejado aconsejar Por quien no debía Por una parte Ha decidido conspirar Contra los revolucionarios Y por otra Se ha comprometido A apoyar la constitución Bien Monsieur L. Pelletier Confío en que esta información Llegará a buenas manos Por supuesto Gran maestro Con esta información en mano La condena del rey Está asegurada Ese todavía no está muerto Creo Ayuda guardias Bueno Supongo que ya Da igual Vamos a saquearla A ver si tiene dinero o algo Pues no Tiene tres solo Siete Medicina Vale, genial ¿Qué pasa? ¿Queréis un poco de combate? ¿No? Ahora se activa la alarma Da igual, ¿no? No sé Pero ahora mismo Hay que escapar de la zona Y por aquí no se puede Vamos a escapar Vamos a escapar O si no vamos a estar aquí Una eternidad Si es que hay algún sitio O alguna ventana Por ahí libre Que parece que sí Y Escapa Ahí está Perfecto Perfecto De momento Genial Hola Vale Vámonos por aquí Y a este Y a este me lo cargo Por el camino ¿Por qué no? Por el camino Y no Me voy cargando a peña No te enfades Si te enfadas Te matas Venga Hasta luego Un placer Vale Por aquí Debería Escapar Venga 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 Vamos a trepar un poquito Y ahora Saltes Bájate Ahí está Genial Y vosotros ¿Qué estáis? Están bien ¿No? Están contentos Vale Perfecto Pues nada Vámonos por aquí también Y vamos a ver Si escapamos Ya Corre 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 Esto por cierto ¿Esto qué es? Interactuar Le patriotiz Ah Esto ya lo hemos leído Hace tiempo ¿No? Capucha Fantasma Legendaria Hablando de capucha Vamos a cambiarnos De atuendo Vamos a cambiarnos De atuendo Que queremos Otro atuendo Y diréis ¿Qué atuendo Queremos ahora? Pues otro nuevo Continuar Que no le da a continuar Porque se me va la olla Y el nuevo atuendo Va a ser este A ver Habilidad de selección De equipo Equipo Y nos vamos A atuendos Y justamente Nos vamos a Al que teníamos nosotros Que es este Que Que no es el mismo Este está cambiado Tenemos Tenemos diferente De todo menos De cinturón El cinturón Me parece que es lo único Que no ha cambiado Y porque no tenía dinero Así que nada La verdad es que está Bastante guapo Por cierto Ahora mismo Acabamos de conseguir Una capucha nueva Aunque la que tengo Seguramente es mejor Que la que hemos conseguido Ya que la que hemos conseguido Si no me equivoco Es Es Esta Creo No O esta No esta Es la que tenía yo Pues no sé La que hemos conseguido Cuál es Pero vamos Ah Es esto Ostras chaval Pues está guapa Fijaos Pues me la voy a poner Me la voy a poner Aunque tenga un antifaz Ah por cierto Y esto que es lo que mejora A ver Si me pongo esto Cuesta Diez mil Solo Ah no Mejorarla Madre mía Mejorada No sé cuánto Vale pues Alcance A ver A ver A ver Vamos a ver Ah no me la puedes equipar Bueno Alcance vista Cuarenta y cinco Y esto es cincuenta y cinco Bueno pues supongo Que esta será mejor Pues está graciosa ¿No? Me gusta Me gusta A ver Cómo queda Ahora chaval Que no se cambiaba Vale Pues no lo veo Porque no hay mucha iluminación Pero creo que quedaría bien Bueno pues ya estamos aquí En el último recuerdo De esta secuencia Número nueve Y bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal No hay nadie Estupendo Pues me perseguían Hace un rato Ahora pues me persiguen Todavía Genial Ahí os quedáis Eh Somos dos Pero somos más fuertes Bueno Ahora soy solamente uno Pero soy más fuerte Genial Y entonces ¿Y entonces Podremos dar un paseo Esta noche Profesor? No, no, no Madre mía Me temo que no Estos viejos globos Están a merced De la más leve brisa Y Hay demasiada Como para que sea Seguro volar En cuanto Este ejemplar ¿Qué demordios hacéis? Me lo estaba oliendo Pero No lo pensaba En realidad O sea Guau Chaval Guau A cortar cuerdas Venga O primero me cargaré A este ¿No? Ay Que me da No me des No me des Que te reviento Vale Vámonos Bueno Madre mía Chaval Acabo de realizar Un corte Más que nada Porque me han llamado Por teléfono Y he tenido que cogerlo Porque era del trabajo Y Bueno Pues ya está Simplemente eso ¿No? Así que nada Venga Vamos a matar a este También Que me he enfadado No porque me hayan Dicho algo malo Nada Sino porque He tenido que Podría tener que quedar Un día y tal Rollos Rollos Pero bueno Chaval Me los cargo Estupendamente Genial Pero mira que la hora Que me han llamado También Es que vosotros No sabéis Que hora es Pero son las Las doce y media Pasadas O sea Son casi la una Perfecto Eh No me puedes dar No me puedes dar Tío No me puedes dar Tronco A ver A ver Es que O sea Si estoy haciendo Una secuencia Y encima Aún así Aunque esté Haciendo la secuencia Le doy a Le doy a A A cubrirme Pues Tampoco me podría dar Tío Es que no No entiendo Ostras chaval Que se larga el globo No pierda No toques el fuego Dice No toques el fuego No lo he entendido Deberías ver las vistas No me digas Madre mía Tengo que pillar al globo Acerera A ver A ver A ver Corre 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 Espero que sea por aquí Si tiene pinta ¿Cómo vamos a bajar de acá? Va Estas cosas se suelen arreglar solas Je Claro que sí Por lo menos Espero que tengas un plan Ostras chaval Gracias por avisarme Mujer Me cago en diez chaval No toques el fuego Pues lo voy a tocar Yo me encargo Sigue corriendo Yo me encargo Dice la mujer esta Me cago en diez Y además estoy yendo Por todas las cuerdas mal Venga 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 Me cago en diez chaval Que lentitud Corre Corre Me cago en panini tío Me cago en panini loco Me cago en panini loco Nada Voy a perder el maldito globo Y tanto que voy a perder el globo Pero quiere saltar o algo tío Venga Venga Menos mal que Joder Venga chaval Que claro que lo he dejado tío Venga vamos 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 Chaval ¿Por qué ahora va tan lento tío? Va muy lento Vale 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo O no O si O no Venga Vamos Cojones Cojones Venga No se pero lo he notado mal Aguanta un poco Ah que ahora el globo se ha ido para el otro lado Genial Genial Como que aguanta un poco A ver a ver ¿Dónde está? Me cago en panini Está por ahí Ah vale genial Tengo que cortarla ahora No Chaval Quería que me caía el suelo Que si 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 Ya me he enterado A ver ¿Por qué te bajas tronco? Venga 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 Chaval 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 Corre Ahí está Bien 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 Aparte de cortar la cuerda Supongo Supongo Que te podrás subir ¿No compañero? Digo yo No lo sé Pero digo yo Que sería lo lógico Vale Vale Y La corta Genial Hombre Genial Vale No toques el suelo Decía Y no sé si esto continúa O algo Por lo de no toques el suelo No No toques el suelo Has tocado el suelo Vale Vale Ya da igual No Menos mal Es que digo A lo mejor lo he hecho mal O algo Vale Genial 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 Perfecto Y Supongo que por aquí se podrá Ahí está Hola Disculpe ¿No? Vale Venga vamos Vamos Maldito globo chaval Pero por qué no le pegas un tiro Y por qué se queda pillado ahí Venga 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 Chaval Que me disparan y todo Tanto locos Tanto locos Vamos Vamos Te subes ya o qué dice Como tú ya estás subida ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Vale Vale Por ahí Chaval A punto A punto la lío Corre 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 Como me den aquí Pillaría bastante Que ya Ya Ni tampoco puedes hacer Que baje más Ni nada Así que Chungo Corre 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 Vale 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 Perfecto Madre mía Chaval Vaya secuencia Para la próxima Planeo yo la salida Y la cosa Si he cortado las cuerdas Porque no me he enganchado Desde el principio Desde aquí uno no se imagina Que el país Se esté desmoronando ¿Crees Que las cosas Volverán a ser Alguna vez Como eran Antes? ¿Y tú? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿De todo lo que hemos perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia Se ha alterado Y no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma De volver Pero Seguir adelante Tampoco es el final ¿Yo qué, tío? No tienes que decir nada Rezarla Y pim pam Ahí en el globo A ver quién lo ha hecho En un globo Claro Te quiero Qué bonito Por favor Que me salga aquí Logro de bloqueado Logro Un logro De la primera vez En un globo Recuerdo completado Recuerdo 3 Así que Perfecto Secuencia número 9 Esta vez Se ha hecho también largo Pero bueno Tampoco pasa nada Espero que no lo haya soñado No, no, no Está ahí Está ahí el globo Y la chiquilla se ha ido Qué bien, ¿eh? Qué detalle Puta Tenía que irme Estabas tan dormido Que no quiso despertarte Te quiero Elis Y sonríe Alguien se pasará a recogerlo Seguro Bueno, pues Bueno, pues Perfecto Camino a la hambruna Genial Genial Por cierto Madre mía Madre mía O sea Empezamos Eh, perdón Así A ver No he pillado al señor ese, ¿no? Habilidad de asesino Ah, desbloqueada Oh, perfecto Hoja de fantasma Oh, genial 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 Y tengo 10 ahora Vale, vale, vale Pues eso está genial Ejecución terrestre Fijaos Esto es directamente Para cargarse a todo el mundo Esto sería la leche Porque Aunque haya un nota muy fuerte Si lo llegamos a tirar Con esta habilidad Pues luego Con esta otra Lo podríamos matar Al instante Creo, ¿eh? Creo que sería al instante O al menos Eso es lo que deja la pantallita Y nos dice también Aquí tenemos lo de Hoja fantasma mejorada Eh, la cual Pues permite Disparar dos veces Sin recargar O lanzar hojas Enloquecedoras Tampoco es que sea tan buena, ¿no? O sea No, tampoco Tampoco la veo tan bien Esta es tontería Y esto también Luego tenemos sigilo El cual Tenemos el nivel 3 Que yo quería Yo creo Que sería Bastante necesario Y luego tenemos Lo que viene siendo La salud Nivel 3 Que ya creo que sobra, ¿no? Desde la Desde la 2 Creo que sobra Así que Cerrajero maestro Es que Es que vale mucho, ¿eh? Vale, vamos a ver Un momentito Lo de la distancia ¿Qué es esto? 8 Pero no me interesa Y tenemos también Esto que vale 8 Joder 8 más 4 12 Por 2 Tendría eso Bueno, bueno, bueno Pues nada Voy a pillar la de sigilo Simplemente porque con esto Voy a poder abrir Cofres y demás Y así voy a recibir dinero Así que Venga Cerrajero maestro Genial Y nos quedamos Con un puntito solo Así que Oh Venga, hasta luego Supuestamente ¿Qué pasa? ¿Que queda poco juego ya? Esperemos que no, ¿eh? Si no ha sido bastante corto Para mi gusto Pero bueno Esperemos que no termine aquí Bueno O que no O que quede todavía No la mitad Creo que la mitad No quedaría Pero Al menos El 80% De lo que he jugado ya Así que Bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y Hasta más ver Lo único que me gustaría saber Es cómo rodar Porque no sé No sé rodar Tío Me cago en panini ¿Eh? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Habéis visto? Pero bueno No sé rodar Y eso la verdad Es que Me fastidia Pero tela A ver Salta Ahí está Y aunque salte otra vez Ya veréis Y lo haga Justamente al instante O sea Aquí Verá Tampoco me deja Así que No sé muy bien Por qué no puedo rodar Pero bueno En fin Me despido aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Aworko Têm Otro Twea T SE Tienen Tiene T Justin Tiene